Doctor, y en ese sentido, ¿cómo una refinería en México fortalecería la soberanía energética? ¿Por qué ha sido tan criticada por la oposición en México? Mira, qué bueno que me preguntas de las refinerías, solo para decirle al público, ahorita proyectos de construcción de refinerías, porque pareciera ser que somos los únicos. Mira, el 15 de diciembre, China hizo sus pruebas de su última refinería, Hengli, en diciembre de 2018. En 2019, Sinopec también incluyó su nuevo potencial petroquímico y también con refinerías en Kuwait. En la India, con datos de 2019, está por inaugurar la refinería Barmer en 2022 y la refinería Yamnagar 3 en 2023. La refinería Barmer va a procesar 180 mil barriles diarios de petróleo y la Yamnagar es más o menos como dos bocas, porque dos bocas va a procesar 340 mil barriles. Pero si además alguien tiene la curiosidad de meterse a revisar los proyectos de refinación de petróleo en Asia Central, va a descubrir que se están construyendo o modernizando refinerías en Azerbaiján, en Bielorrusia, en Georgia, en Kazakistán, en Kirguistán, en Mongolia, en Rusia. Se están construyendo refinerías en Indonesia, en Malasia. En 2019, Perú inauguró una nueva refinería. Y sin ir más lejos, en Estados Unidos, se inauguraron cuatro nuevas refinerías en 2015, en Corpus Christi, en Houston, en Dickinson, de North Dakota, en Galena Park, y en 2017 se abrió otra refinería en Corpus Christi. Mira, hay que señalar que el petróleo sigue siendo el negocio más redituable en el mundo. Tan redituable que basta revisar en Global Fortune la lista de las top 10 de las principales empresas en el mundo, y ahí podemos revisar que de las primeras 8, 6 son del sector energético. Está la China Sinope Group, de hidrocarburos, está la China State Grid, del sector eléctrico, está China National Petroleum, está Shell, está Saudi Aramco y está British Petroleum. De esas primeras 8, solo hay 2 que son no del sector, que es Walmart, la número 1, y Volkswagen en la número 7. Una última cosa, la refinería de Dos Bocas va a costar 8 mil millones de dólares. Se va a construir en cuatro años, que es el tiempo medio de construcción de una refinería, lo que quiere decir que esa refinería nos va a costar a los mexicanos 2 mil millones de dólares al año. Bueno, pero el PAN y el PRI nos dejaron una importación de 30 mil millones de dólares al año de gasolinas y diésel que se deberían estar haciendo en el país. Así tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el sector de la refinación. Es decir, quien se espanta por un costo de 2 mil millones de dólares, me parece que es por ignorancia, por hipocresía o por cinismo, porque eso es 15 veces menos lo que estamos pagando en el extranjero por importar petrolíferos que deberían estarse construyendo en el país. Son gasolinas, es diésel, es turbosina y es combustible. La refinería es el mejor proyecto que habría podido detonar este gobierno.